Y vamos a seguir con vivir para contarlo Yo man, yo man Vivir para contarlo es la ley Si nos cansamos de decirlo Sé que provoco morbo máximo Cuando vuelvo al ejercicio con un clásico El fruto de mi sacrificio, el verso mágico El precio del ceder simbólico Grupo sencillez y seriedad en los propósitos La vida es fluir Como estos pensamientos que tratan de huir De una mente acostumbrada a sufrir Es mucho tiempo para darle al coco Y además me enloquecido Judas Nadie nace loco, yo persigo lo imposible Me escribo la belleza con un verso A menudo incorregible Loco por producir impredecible Lace sus cabezas, lo siento buscadores de certezas Mi estilo es increíble Somos el tiempo que nos queda La vieja búsqueda, la nueva prueba Yo tampoco sé vivir, estoy improvisando Pues cada uno tiene que ir tirando a su manera Alguien se desespera, verás El tiempo, a veces amigo del hombre Todo lo deja atrás La carrera, la fatiga es normal Por eso hay que parar a respirar Mira, al final es para todos igual Y así mi grupo es otoño de MCs Amarga, bilis Habat, maestro del psicoanálisis Convoco a mi público a la catarsis Un nuevo verso brota bajo el sol Y es la culminación de mi crisis Traigo bombones y el licor de rigor Y aún sostengo el micro con formidable vigor Quiero ser el motor, gordo compositor Y conservar el esplendor, clandestino de un raputero Pero, conoce mi cara, si yo te contara la cosa más rara Yo soy un simple mensajero De la palabra bíblica y del error Recuerdo haber rimado para ahuyentar el dolor Pero yo no veo por el premio de oírme Ya hice muchas letras ayer Y no me culé jamás ni se firme Ahora solo intento divertirme Y mi capillante fama antes de irme Tan solo, dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Y abre un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Que no estaban muertos, joder, estaban de parranda Violadores del verso siempre fue la banda Nos echaban en falta y eso era la única manera De alimentarnos el alma sabiendo que la feña esfera Algo más de lo nuestro Traemos la ciencia en los textos De hacer mascarar los mismos gestos Y la luz, mi energía, ¿y qué coño se transforma? Yo debo ser un caprichoso cuando lo hago de esta forma Donde van triunfan, suena fantástico Mi nombre en la boca de un fan Si se oyen gritos, salimos por la puerta de atrás de los garitos Otros suelen fliparlo, eso se tiene que vivir para contarlo Pero lo admirable no está en lo que vivo Está en lo que cuento Aprendí que aquí ahora es el momento Echarse una novia es un gran invento Y que cada vez más el tipo exige sentimiento Somos universales, pero andamos como el resto de los portales Ocultando nuestros piedos Parece que no, pero las guapas también se tiran pelos También los listos sumamos con los dedos Y bien para contarlo está de ello Te lo recuerdo tantas veces como pulsos el play En cierto modo soy culpable, mejor dicho responsable De que las cosas sean como son Y pero eso es demostrable No hay prisa Lo que hay es un mensaje subliminal Y cada sonrisa Cuando también lo chungo ya hay que andarlo Voy aquí, mañana allí No podrán evitarlo No estaré allí para contarlo Dame ritmo cuando falta emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieren convertirse en canción Dame ritmo cuando falta emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieren convertirse en canción Vuelvo a abarcar mi territorio con me Ada cualgán En este micro se cuelga el cartel de no tocar En peligro de muerte, el rap se extingue Mi pulgar hacia abajo condena Los cedos son de mi estirpe Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero Mi cara se asoma en el mundo sonoro De nuevo, aguardo la esencia del rap En este tarro, olor concentrado Dolor a lágrimas y alfado El mundo mostró el poco amor que siente por la tierra Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda Si canto con gracia a la desgracia Quien es el soso, si en mi estado normal Esté tranquilamente nervioso Te había dicho que para este estrés Camareros también son psicólogos Y encima dan de beber Cerrar antes los bares no es la solución Y mucha policía es siempre poca diversión Más o menos todo sigue igual Riñones que entran peor y el corazón Erosionado como roca de mar En un colchón de faquero con púas de metal En este ilusionista ya no puede más Retroceso al mono, yo no he todo Es frato infierno, abriga más las plumas Cuando aprieta el cielo No buscáis tanto oro como te dice En mi bolsillo como mucho plata En mi bolsillo llena un colgajo Yo cumplo mi trabajo Yo vivo para contarlo Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo El milagro es que yo siga aquí para agarrarlo El siguiente paso será morir para el descanso ¿Cómo? entren un ritmo cuando falta emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De deslaosíos que quisieron convertirse en canción Darme un ritmo cuando falta emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección de dedillos que quisieron convertirse en canción